que tal amigos muy buenas tardes bienvenidos nuevamente a este canal yo soy su amigo jaime y el día de hoy les voy a mostrar cómo es el armado de esta losa que estamos haciendo y ya se terminó la instalación eléctrica y ya se está poniendo el casetón y lo primero que ustedes deben de hacer cuando hagan este tipo de trabajos es checar el plano recuerden que en el plano nos va a indicar las medidas de las cadenas también nos va a decir cuáles son las cadenas de carga y cuáles son las cadenas sencillas y ya que tengamos esta información y ya que también esté ya terminada nuestra simbra vamos a hacer una escuadra recuerden que la escuadra nos va a indicar a dónde van sentadas nuestras cadenas porque de la parte de arriba pues llevamos los monos esto es muy importante este armado es muy fácil ustedes lo van a poder hacer más adelante en el momento les voy a mostrar qué tipos de cadenas estamos metiendo en esta losa así que vamos a darle pues bueno aquí les voy a mostrar este tipo de cadenas en la primera que estamos viendo aquí es de 10 x 25 es varilla de 3 octavos también la que está al lado esta es una cadena más sencilla que éste es de gancho es igual es de 25 la varilla es de tres octavos estas dos son las que estamos ocupando en el centro recuerden bien que tenemos unos cuadros en estos cuadros es a donde va sentado el casetón el casetón la medida es 60 x 60 entonces aquí entran fácilmente también no se les vaya a pasar que hay que dejarle 10 minutos de separación esto es porque es a donde va a entrar el concreto no es nada esto es un armado sencillo fácil así que ahorita les voy a mostrar las otros tipos de cadenas que tenemos aquí les voy a mostrar esta cadena que es tipo escuadra la medida es 65 x 25 y ésta sí es de carga nosotros le estamos poniendo varillas en el centro que son de media y en las rodillas le pusimos un doble una de 5 octavos y una de media esto es porque de la parte de abajo tenemos un clado aproximadamente de cada una como de 4 metros entonces no podemos meterle una varilla más delgada porque lo que puede ocasionar es que se nos cuelgue la losa o se vea como v y pues estamos viendo prácticamente lo mismo que les enseñe hace rato en el centro tenemos cadenas de 10 x 25 tenemos las de gancho tanto vertical y horizontal entonces todo es lo mismo no cambia ya le enseñe estos tres tipos de cadena ahorita les voy a mostrar otra la medida de esta es de 25 x 25 y aquí lo estamos viendo aproximadamente tiene de largo 12 metros no hay mucho problema en este tipo de armados del otro lado tenemos igual que son las de 10 x 25 y tenemos las cadenas de 10 x 25 y aquí tenemos la última cadena esta cadena es de 10 x 55 también es una escuadra es la parte del volado y también asienta de nuestro muro de este lado no llega hasta la orilla totalmente se pierde tiene como 4 metros del volado hacia adentro y pues que esto ya sería de las cadenas les voy a mostrar este volado todavía no lo tenemos terminado pero enfrente tenemos uno que ya está totalmente terminado para que vean también el emparrillado como es así como están viendo este va a quedar terminado como lo tenemos aquí enfrente aproximadamente el cuadrito el tamaño del cuadrito es de 20 centímetros entonces pues creo que esto es todo en este vídeo de cómo es el armado de esta losa les voy a decir más o menos qué tipo de cadenas estamos metiendo metimos cadenas de 10 x 55 de 60 65 x 25 perdón de 25 x 25 de 10 x 25 las de gancho que son igual de 25 y también tenemos otra que es de 10 x 20 nada más que estas no se las mostré pero es completamente igual más adelante les voy a sacar otro vídeo con este tipo de armado más específico o a lo mejor es diferente pero al final de cuentas todo es lo mismo recuerden bien que ustedes deben de checar su plano el plano va a ser nuestra guía todas estas cadenas que estamos viendo en estos momentos son de liga recuerden tienen que ir amarradas tanto arriba y tanto abajo no es algo que sea muy difícil de hacer ustedes por eso por eso estos vídeos que estoy subiendo es para que ustedes sepan cómo hacerlo tengan la noción y lo puedan hacer más adelante sin ningún tipo de problema ya lo único que nos falta solamente es poner nuestro casetón nosotros le vamos a clavar unos clavos hacia la simbra y lo vamos a poner arriba esto es para que no se mueva y también para que a la hora cuando estemos colando la presión de la bomba hace que también los hace entonces ya con los clavos no le va a dar movimiento y creo que ya nada más sería el casetón sería la malla y eso es todo en este vídeo amigos así que ojalá les haya gustado si te gusta el vídeo suscríbete comparte dale like y nos vemos hasta la siguiente y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y